bueno entonces continuamos con los vídeos que hemos estado realizando hoy nos encontramos en el camp para después desplazarnos a donde está la concentración de unas pequeños manifestantes en donde ya les llegan de las otras partes pues para sacar un punto central y reunirse en lo que corresponde a la continuación del paro el vídeo simplemente es porque quiero saber qué pensarían digamos o si saben que en el parlamento europeo parlamento francés parlamento británico parlamento sueco y otras naciones de europa los representantes que hacen la función de nuestros congresistas son mucho menos en cantidad más eficientes y cobran muchísimo menos de lo que ganan digamos nuestros políticos por no ir a hacer su función correspondiente y no trabajar como verdaderamente tienen que trabajar ganando esos sueldos inmensos que prácticamente los paga todos los colombianos entonces para mí este vídeo es darles a entender que no es posible o no es justo que los congresistas diputados ministros representantes a la cámara ganen muchísimo más que la gente del parlamento europeo o la gente de parlamentos de diferentes naciones de europa y que son menos y más eficientes y realmente no hagan su trabajo como tiene que ser a beneficio del pueblo colombiano entonces es simplemente una reflexión para darles a entender cosas que pasan en el mundo y que colombiano es el mundo y el mundo no gira alrededor de colombia tenemos que entender que es muy grave esta situación que vive el país y si no se toma conciencia y no se reacciona más adelante va a ser mucho más difícil muchas gracias se despide su corresponsal arles zambrano gracias 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 gracias